el aprendizaje sólo se dan tres opciones o sea sólo aprendido a través del tiempo tú aprendes lo que vas a necesitar después o sea si yo te digo ahorita se vas aprendas esta dirección porque es que tenemos que ir mañana y usted dice a fue madre pero se la aprende porque no tiene otra opción se sabe que lo va a necesitar lo aprende otra manera de aprenderlo es hacerlo a diario si tú haces algo a diario se vuelve se vuelve algo automático ya te sale porque ajá porque de tanto hacerlo entonces una manera es y la última manera es cuando conecta contigo cuando tú sientes que eso simboliza algo para ti entonces por ejemplo si yo te digo a ti se vas a aprender inglés porque eso te abre puertas así tú puedes ver las películas en su idioma original bueno si si tú le encuentras sentido tú lo aprendes pero si tú no le encuentras sentido pues no lo vas a querer aprender y yo creo que ahí está uno de los mayores problemas de la educación y es que le enseñamos a los niños y a los adolescentes pero ellos no saben para qué o sea tú les enseñas movimientos retilíneo uniformemente acelerado y eso es para qué me va a servir en la vida y tiene un uso porque esos son los movimientos de las antenas pero pues les enseñar estequiometría o sea cosas que yo digo bueno entonces yo pienso que al estudiante tiene que encontrarle sentido a lo que aprende para poder que así decida aprenderlo de manera que hay tres maneras de aprender cuando le encuentras sentido cuando lo haces a diario o cuando sabes que lo vas a necesitar el buen maestro tiene que apuntar a las tres e y y y